...colina... ¡Mmm, vamos allá! ¡Es mía! A... Olvídalo, te lo regalo. Puedes verla. Jejeje. Y de a cabo, no la quería. Jajajajaja. Jajajaja. Al campo. ¡No quería! ¡Mora es mía! ¡Viente violenta! Og... ¡La paró de pecho colorado! ¡Actu說, cosa me gusta! ¡Eeeeh! ¡Anda parado la granada! ¡Aparte! ¡Voy apareciendo! ¡Eso! ¡Vuela! 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 ¡Venganza! ¡Este futuro va ganando el cabrame este! ¡Vuelve! 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 Dijeni, aliémonos, los dos contra el elante Ponen a tomada ¡Lenternos! Ponen a tomada ¡Ah, ya volvió! ¡Venganza! Y no se la pegué, yo pensaba que sí No, 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 si es que ni co... ¡Ah! No, 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 si es que ni co... ¡Ah! ¡La maravilla! ¡Es blanco! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No es un endangered species! ¡Aguantaaa! ¡Aguantaaaaa! ¡Abras el...? Este silencio ya nos va ganando por 20 segundos ¡En el poder del amor voy a ganar! ¡Listo, listo! ¡Listo! Adoro esta weada Este me agraece Ah ¡Listo! 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 ¡Amparate de este! ¡Listo! ¡Ay me salí de las cosas! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Nah dije buena, qué asco! ¡No te maté! ¡Eh! ¡Cómo se retuerce! ¡Ay sí te maté! ¡Has matado a los nobles! La punta matemática Mientras tumba ¡Push! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Estáis ¡Venganza! ¡Ay! Este bien sabía que estaba cerca. El elote del terror. No, 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 no. No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la regreso! ¡Me la regreso! El men va a ser licenciado Va a ser licenciado el we Licenciado El men va a ser licenciado